Mira, a cuantos les he fallado, cuantos me dieron la razón sabiendo que estaba equivocado Cuantos me han dado lo que creo que merezco, cuantos me miran de lado si ven que me crezco yo En verdad no sabría decirte, a cuantos les di la espalda sabiendo que estaban tristes Pude mentirles pero no, aunque cuantas veces intenté decir la verdad y no funcionó y no No sé a cuantos con mis canciones, indirectamente los ayudé a tomar decisiones Aunque permíteme que mencione las ironías, cuantos me ayudaron a tomar las decisiones mías Dime, cuantos me quieren ver feliz, dime, cuantos quieren hacerme saber como se siente No les pedí que pintaran mi mundo gris, el hecho de no querer verme triste para mi ya es suficiente A cuantos vi subir la mano, solo porque yo desde una tarima se lo pedía Y sé que no ha sido en vano pero, cuantos han bajado su mano para subir la mía Cuantos me han pedido consejos y yo solamente pienso en que rayos me estoy metiendo Cuantas veces me he mirado al espejo, preguntándome a mi mismo hasta cuando A cuantos he convencido de que esto de ser rapero tiene algún sentido Cuantos han velado por la salud de mi padre, cuantos han llorado por oír carta a mi madre Cuantos están aquí, cuantos estuvieron allí, sentado al lado mío Cuantos me ven como un dios, cuantos quieren ver mi carrera terminar A cuantos le cambia la cara con oír mi voz porque no soy ni la mitad de lo que quieren escuchar Entonces, dime tú para qué amanezco poniendo mis últimas esperanzas en esto Es que si hay algo que detesto es que me alaben por un puesto supuesto No soy parecido al resto, no, y ellos lo saben No digo mentiras en mis temas y lo saben, los ignorantes lo saben Porque la verdad es grande, por eso en pocos cerebros cabe A veces hablo de naves que vengan por mí Y te juro que cada vez que hable de ellas no mentí ¿Que por qué insistí? Porque a los que piensan como yo se les hace difícil estar aquí Así, en un mundo donde nadie entiende Que sabio no es quien más habla, es el que más escucha Donde poca gente comprende Que la victoria no es de quien la quiere, es de quien la lucha Por eso voy poniendo letras en un folio Defendiendo mi pensar como un coreano su territorio Fíjate Alberto, ahora le llaman maestro A tu querido hijo, el que nunca fue meritorio ¿Cuántos se están aquí? ¿Cuántos estuvieron allí? Sentado al lado mío Sentado al lado mío ¿Cuántos se están aquí? ¿Cuántos estuvieron allí? Sentado al lado mío Sentado al lado mío ¿Cuántos estuvieron allí? 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 Gracias por ver el video.